Buscan dar a conocer una enfermedad de la que poco se habla. Se llama Lime. La transmiten las garrapatas y se la conoce como la gran imitadora porque por sus síntomas se puede confundir con otras dolencias como esclerosis múltiple, ELA o incluso Alzheimer. Una enfermedad que en muchos casos no se diagnostica por desconocimiento. La enfermedad de Lime se transmite por una bacteria a través de la picadura de las garrapatas. Fátiga crónica, dolores de cabeza y entumecimiento de las extremidades son algunos de sus síntomas. Si se detecta a tiempo se cura fácilmente con antibióticos, pero es una enfermedad muy poco conocida en Euskadi y en España, con lo que a menudo no se diagnostica o se confunde con otras patologías. Es lo que les ha pasado a Yone, que tiene una hija enferma de 5 años, a Andrea y a Alfonso, al que diagnosticaron primero esclerosis múltiple y luego ELA. Toda la pinta de que sea una esclerosis múltiple, pero hay que esperar. Empezar a desarrollar otros síntomas diferentes, más consistentes con ELA. Empezar a dejar de funcionar los dedos, empezar a atrofiar el antebrazo, la gemelo. Andrea comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad durante su segundo embarazo, cuatro años después de que una garrapata le picara en la cabeza. Los médicos no le decían lo que tenía y fue ella misma la que consiguió el diagnóstico. Acabé mandando una analítica a un laboratorio alemán que vino positiva. La hija de Yone siempre estaba enferma desde que una garrapata le picó con 11 meses. Gracias a Andrea, que es prima suya, descubrió que su hija tiene Lyme. Para recibir tratamiento tienen que desplazarse hasta Bélgica, pero los resultados están siendo muy buenos. En Bruselas hay un médico muy bueno y, bueno, tenemos la suerte de haber podido llevarle allí. Y ha tomado dos meses de antibiótico, empezó en diciembre y el cambio ha sido espectacular. Enfermos y familiares se quejan de que muchos médicos desconocen la enfermedad. A mí me ha pasado de ir donde médicos que no saben lo que es esta enfermedad. Y yo creo que eso no puede pasar. Se calcula que en España solo están diagnosticados el 5% de los casos reales de Lyme. En otros países la situación es muy distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 300.000 casos reconocidos al año.